Sorpresa causó la detención de las obras de construcción del segundo acceso a nuestra ciudad, ya que el lugar por donde pasará dicha carretera tiene dueño y este interpuso una demanda en el primer juzgado de letras el pasado 26 de noviembre, lo que derivó en una orden para detener la construcción. Carlos Vega alega que el lugar donde avanza la construcción es suya y que no fue nunca ni consultado ni expropiado del lugar. Frente a este hecho fuimos en busca de una respuesta al MOB de Tarapacá en donde se nos indicó que el Ceremio Eugenio Hidalgo no nos podía atender, sin embargo quisimos saber cómo percibe la necesidad de un segundo acceso a la población en general. Es muy importante un acceso, un segundo acceso aquí porque la población ha crecido mucho y eso aparte de va a ayudar a hacer más expedito el traslado, también va a ayudar mucho al turismo. De primera necesidad, de primera necesidad de todas maneras, en un caso de una catástrofe, cómo salimos aquí, ya se ha visto. Absoluta, definitivamente necesita un segundo acceso. A ver, en las horas pic es complicado y hoy día es una de las ciudades que tiene más autos por familia, entonces necesitamos un segundo acceso. Sí tiene que tenerlo, porque a veces se jopan unos tacos allá arriba y son dos o una hora y media que de repente uno tiene complicaciones para llegar a Iquique o a Altospis. Para el gobierno regional el proyecto es ambicioso y busca justamente potenciar el desarrollo de la región, sin embargo hasta el momento no se vislumbra una solución concreta para la interpelación puesta por el dueño del cerro. Sin duda de que la conectividad de nuestra región es importante para potenciar nuestro desarrollo. Ahora entendemos de que han habido algunas dificultades entre contratistas y con el mandante que en este caso es Vialidad y nosotros hemos instruido como gobierno, cierto, de que todas aquellas diferencias se resuelvan en el servicio correspondiente que en este caso es la Dirección Regional de Vialidad. El caso, aunque ya se hizo público, no parece ser del conocimiento de todos. No, no, no supe, no tenía conocimiento. Me impuse a ir que tenía dueño del cerro, me extraño, así como tenía dueño de Cabancha, Pedro Prado, ahora también lo tienen, es increíble pero cierto. No sabría decirle nada acerca de eso. De esta manera comienza una batalla legal que finalmente involucra el bienestar de toda la comunidad, pero que pasa por una propiedad privada y que no fue resuelto con la suficiente antelación ni previsión.